muy buenas a todos, soy Heldor y no se si guarde otra vez bueno, no cuesta la guardar vamos a combinar Pokémon hostia, un bicharraco es un muy grande que tal vez debería entrenar, no digo que no pero hay el gatete ese pero casi que prefiero llegar a este señor pero otro es la bomba que puedes encontrar por ahí, por supuesto antes de poder atraparlos tan chungos son aquí hostia es Dormax, en serio probamos y si no pues me voy corriendo por probar lo aspecto muy fuerte te corta el paso, si, si que nivel estás hace mucho sol ya, ya 36 a lo mejor es hasta hasta asentible matarlo perdón debilitar hostia no se yo, eh he hecho esto precisamente para ver si podía quitarle turnos pero oh, mira por ahora está saliendo ¿qué? oh se cura no te cures, eh esto no lo dormía no estoy seguro flash vale seguimos yo que sé para ver cuánta experiencia vale golpe cuerpo ay dios la que me va a caer ah mira vale es tipo roca también golpe café tú dale dale a cabezazos a ver si podemos hacer algo pongo a capturar hasta nivel 35 o sea este no puedo, tío por un nivel paradizado me cago en la leche sigue hablando mal tú puedes no what ¿por qué dos ataques seguidos? dale claro no me sirve de nada pararle al este el golpe muerto, ¿verdad? me cago en perdón debilitado aquí no mueren sacar otro, claro para lo que está debida además aquí el saco, tío este le vendría bien se me está quedando un poco atrás vamos venuider tú puedes aunque todos ganan experiencia realmente, ¿no? pero bueno sí, sí si el ataque me da igual la cuestión es conseguir ataque yo antes esa es la gran pregunta ah, pues sí bien 1800 la leche hostia esto aquí mola mucho, ¿eh? pero no vámonos no quiero saber nada de nadie adiós ¿qué es eso, tío? ¿es un snorlax durmiendo? ¿qué es eso, tío? pero ¿por qué hay tanto bicho raro por aquí? dejadme él no le suena el polibre ¡corre! menos mal que tenemos la bici mola mucho verlo desde esta perspectiva con la bici la verdad es que está guay vayas aquí es para pararnos a entrenar como un desgraciado chaval pero ahora ni de coña ahora quiero avanzar un poquito no, ¡ay, Dios! joder macho, por un escalón del tamaño que yo te diga pero bueno para empezar tengo que llegar a la ciudad porque si no llego a la ciudad no voy a poder curarme entonces el entrenamiento me va a servir de cero con estos bichos es que me revientan así que no me sirve primero sí, hay objetos brillantes y bla, bla, bla pero tengo que llegar a la ciudad una vez que llegue a la ciudad ya pueda salir de Arnitzma ya puedo salir por aquí a matar bichos entonces eso ya 1800 me ha dado, tío me parto el pecho que es una barbaridad 1800 hola, señor ¿puedo pasar? déjeme curar, porfa ya que compruebe qué medallas tienes medalla de planta agua fuego incluso al de ciudad pistón espero que sea la victoria no, tú no, tío que tengo un bicho debilitado Paul no va a venir y es de ahora a sufrir una derrota tan obviante que si le queda una pizca de dignidad lo mínimo que puede hacer por respeto a quien le recomendó es retirarse lo ha ganado en serio a ver, te has ganado las mismas medallas que nosotros no te flipes la ha reventado al colega va a dio por dos entonces puedo pasar, ¿eh? qué cío más rara, tú ciudad artejo artejo me da miedo que lleguemos a la ciudad con un gimnasio cuyo bueno, cuyo gimnasio como tal nuestros bichos sean todos débiles o algo espero que no ojalá que no vale, si tiendas joder, es enorme, tío esto que es un castillo medieval bueno, un castillo medieval medieval parece muy Final Fantasy tipo dragón o qué pregunto, ¿eh? no tengo mucha idea a ver, primero curar oli sí, quiero dormir bueno, dormir bueno ya me entendéis vale, pues yo creo que sí que voy a intentar entrenar un poco aunque igual me revientan la cabeza pero yo creo que valdrá la pena lo mismo te encuentras con algún Pokémon un tanto peculiar por la estación ya, ya, ya pero es que ahora mismo no quiero eso ahora mismo lo que quieres es entrenar vale, pues volvemos en breve ¿dónde? pues yo qué sé igual 20 minuticos aquí entrenando o algo no sé algo así, supongo hasta ahora no, he encontrado esto estoy aquí en la llanura buscando bichos fuertes hay algunos que bueno, de la gran mayoría tengo que huir directamente yo parecía que no iba a algo porque igual me sacan 30 niveles ¿sabes? ahora, hace un momento a nivel 60 que he dicho pues igual mejor no esto es todo para participar en la rotocrono eh what? por vatios parece un Pokémon Dinamax no, me da un poco igual todo ¿qué es esto, tío? ah, esto es para vale, para dejar Pokémon no, no es que lo he visto aquí y digo voy a vamos a verlo ¿no? un poco eh, ¿cómo están los bichos ahora mismo? no, pues este está al 30 ya está subiendo al 32 y estos pues están subiendo un poquito de niveles vale, chupando un poquito la experiencia que voy intentando voy bueno tampoco tampoco no sé llevo 14 minutos algo así no llevaré mucho más eh aquí hay algo saquito de polvo estelar vale me sirve a ver si sale el bicho ha salido por aquí, creo el bicho que me ha reventado bueno, me ha reventado no que directamente me he ido corriendo ¿qué es eso? un Paras de tierra un Parasecto en todo caso de tierra no sale, tío he matado un Golem antes una especie de Golem ahí todo grande he tenido que buscar varios porque me salían demasiados niveles pero uno que estaba al 40 y algo me ha dado también otra vez como 1800 de experiencia una barbaridad revivir me vienen muy bien de hecho he gastado uno antes ah, necesito poder no tengo surf, tío no sé cuándo debería tenerlo pero un Gyaradoso estupendo ¿sabes qué no voy a hacer? acercarme ahí vale, pues nada es un ah, no, pensaba que era un Riolu de esos pero no, son las ranas esas tiene que haber un objeto o algo aquí, ¿no? sí fragmento cometa se puede vender a buen precio vale por ahora el dinero como que me da un poco igual aunque debería gastarme bastante en revivir así demás si voy a entrar por ahí arriba no se puede ir imagino supongo me salta sí, me salta un montón de objetos pero es que me da un poco igual me voy a ir detrás de todos los objetos porque madre mía espejo del gigante vale eductrio tal macham no, me da un poco igual sobre todo busco bichos a los que sea super eficaz mi ataque porque si no hueso raro alto precio en las tiendas vale joder, que de bichos aquí también teniendo en cuenta que no me sé la tabla de tipo, pues es un problema pero hay unos bichos aquí que son como una calabaza así de tipo fantasma creo que es ¿dónde está? aquí no es mira, sí, estos todos estos que me daban una experiencia decente y a base de mordisco los revivir pues eso voy a seguir un poco vale yo creo que lo vamos a vamos a parar aquí el entrenamiento bueno 30 29 29 27 27 32 yo creo que están más o menos bien entrenaría un poquito más pero se me va a ir el día cuenca que voy a informarle que en misión de reunir medallas de gimnasio de estrellas deseo marcha pinto en popa buen trabajo Berto bueno, debería ver que tienes presente tu deber con Residente Redux si lo sigo de reunirme de estrellas de estrellas le ayudaré a sobrevivir el problema que tanto la acucia ¿verdad? sí, ¿no? te equivoques pero esto no lo hago por mí sino por nuestra querida región todo por galar además ten en cuenta que las estrellas de estrellas no bastan por sí solas también necesito contar con un entrenador fuerte como el campeón nada menos que el hermano del campeón que además cuenta con su recomendación joder, este el espíritu competitivo alto bla, bla, bla vale va alardeando eso el de gracia pero lo habrás tomado nota como ya sabéis las estrellas de deseos son las misterias afirias que se engartan en las muñequeras Dinamax en realidad cierran un poder y una energía mucho mayor es el de estadio pero no tengo esa ocasión digo, deberíamos ir ipso facto vale yo quiero medallas, señor el resto me da un poco igual tengo un mapa de aquí al saber dónde están las tiendas y eso o no no parte meteorológico what the fuck vale, no vale, pues vámonos para adentro va el castillo a ver qué pasa parece el castillo de Bowser esto ¿y esto? esto es el gimnasio hostia parece, vamos aquí en mitad de la instrucción una ilustración muy ilustrativa bien la ilustración clara y amena sobre la planta eléctrica los rayos, ¿no? si caen ahí bueno tampoco hace falta ser un genio ya nos ha quedado claro no es posible sin la explotación de recursos naturales como el gas y el agua y el energético es como la electricidad vale quiere explotar con trillidad de las estrellas deseo vuelve al trabajo señor Libia porque le he hecho un basilisco ok bueno, ruta 6 desde el estadio vale ¿qué dice esto? pero eso es guapísimo y muy elegante no tengo una partida ahora la selección de artículos podrás comprar será mayor vale no sé para qué voy a comprar de estos, la verdad pero bueno ya que lo he hecho super pociones que estoy gastando como un champion vale sí de todo esto tengo revivir no tengo mucho y de hecho debería comprar algunos venga 5 me queda 23.000 eh que joder empiezo a gastar y no no paro y como no vendo nada tienda de uniformes pero son todos iguales ¿no? si no hay nada nuevo vale pues nada es terminado chik déjame vivir hola un regalo de bolifacio toma carambola nivel bol ¿qué es esto? no, no, no hay nivel inferior a los que se posee vale sí, sí déjame señor ah, no puedo mirar el cárcel hola otras 7 medallas ah, que este es el último me cago en ¿y tú? pues el personal autorizado vale vale, vale, vale que es el último gimnasio este ok bici vámonos la ruta 6 creo que estaba de izquierda oye el tonto este only creo que ahora me está haciendo con todas las medallas en cambio no sé qué le pasa a Paul cuando me he tomado con él lo único que ha dicho ha sido disculpar si todavía me entiendo muy bien por qué pues le han reventado la cabeza estoy recibiendo whatsapp disculpad ha perdido contra Berto no es más que parte del proceso para moverse más fuerte ya, ya, ya ya, ya que hora, eh llegué a tarde a la reunión de para el presidente debe ser a ver a Royce mi rival es mi mayor rival además el último líder del gimnasio vale o sea, que el último será el tipo dragón imagino por lo que hemos visto antes en el principio oh, tiendas aunque no tengo mucho dinero para ir gastando en tonterías pero bueno y como no vendo nada porque soy especial llevo camisa roja sí ay, Dios ¿qué es esto? joder, pero si no cambia nada vale mochila me quedo con la que tengo aunque esta está si quiero ir todo de blanco esta es como la cantiduría esto what no se ven ¿se me ha puesto el peinado que llevo? pues debo suponer que sí vale agafas varias y guantes nada no sé si pillame el jersey blanco ya para ir todo de blanco igual va a ser muy cantoso ya nada me arreglo como estoy no me ha gustado nada fíjate con lo kawaii que voy aquí que hay ¿puedo entrar? ah, vale igual no puedo ah, es un mech no, no, no si ganas podrás llevarte suculentos premios eh, no top a ti y esto es para el pelo que paso mech un poco mech todo espero que las semeos y tal que sean importante para la historia me las den en la historia como tal porque si no no, no, no fatiguito ¿cómo van los pokémon? ahí están curados me hubiera parecido bravo aquí sí dos cápsulas de ataque X ¿y este? hola esto es el detallador que has recomendado al campeón esto, ¿cómo te llamabas? ¡Paco! ¿qué haces con el smartphone? ah, me tiene registrado eh, seguro que llegará salto de todas formas para enfrentarse a un portante como yo necesitas siete medallas lo sé no venía por eso eso es sobre usted en la cámara vale me convido que te muestro dónde está no venía por ti desgraciado ya te partiré la cabeza más adelante tiempo al tiempo eh, os voy a dar mi tarjeta de liga así, por tu cara bonita estupendo ¿por ahí? vale pues ahora déjame que me voy espérate antes la tarjeta del tonto este fíjate no lo conozco en el lector para que yo me he como volado mi tarjeta tío eh, Roy mi tarjeta es la mejor del mundo tío ya está no necesito nada más ala, para arriba a ver qué hay no sé muy bien ni para qué venimos aquí sí, es como un museo no sé qué, pero hola señora no, mira quién está aquí esta cámara es una maravilla mira, estos tapetes están representadas en la historia de Galar es como se contemplan una estrella de SEO entonces presentan con nuestro pueblo la llegada del cataclismo iba a decir dos jóvenes mueren en la guerra pero yo creo en cuanto a la espada y el escudo que le servirán para poner fin al cataclismo finalmente son coronados reyes estupendo te voy a hablar de la historia de la fundación del reino de Galar dime, mi pequeñas verdad no hay nada que te llame la atención de ellas oye, esto mismo yo que sé oye, pues ustedes que también la estatua del hotel de ciudad pistón representan solo un héroe aparecen dos jóvenes me da bastante igual señora quiero decir en Pokémon tampoco la historia tampoco sabes creo que he conseguido poner en marcha en la ciudad vale para que veas que te apoyo ah, mira pues son dos mil pavos cada uno me viene gracias señora ¿cuál es el siguiente gimnasio? la verdad que no no hay ni idea me ha dicho que espero el siguiente gimnasio pues a ver cuál es tendré que venir aquí pueblo heladera puede ser será aquí, ¿no? digo yo pero aquí hay algo oh, hay algo pero esto encanto vale podría darme algo para randomar solo tiene pistola de agua, tío necesito surf ya o surf o yo qué sé hidrochorro hidrobomba igual es muy heavy pero algo de agua no se ha visto el agua se podría decir que Lionel es el héroe de Galar actual pero es hacer morder el polvo a Lionel la superestrella y de bachaca es entregar el pueblo heladera vale pues para allá que voy si no me interrumpen más claro hola señora porque saluda es otra vez bueno, hola ¿qué pasa por aquí? sé que no tengo que venir por aquí pero hola señor ¿quieres que se lo enseñe algo? sí no sé qué es movimiento combinado no puede ninguno puede tu Arki pero no quiero no sé lo que es esto me da miedo ponerle un ataque y que sea que pase algo malo ¿has entregar lo que dicen por ahí? pues sí no, no, no pues no de que si cuando te reglas a la persona que te gusta le das un Appling estaréis juntos para siempre hay una chica que me gusta y tendrá que conseguir a vivir en el extranjero y eso pero para ahora no he tenido mucha suerte sí, claro ya, pero no tengo ningún Appling no sé ni lo que es un Appling será un Pokémon, imagínate pero lo siento señor pero me voy me da usted es un poco creepy usted punto 6 ¡vámonos! vale ¿what? ¿ya están los tontos estos? ¡ay pobrecica! silicobra ¿qué silicobra más chulo? me han ganado de achucharlo dejadlo que no está bien una vez el silicobra pueda sobar con tranquilidad pero se está ir dando por saco si no voy a despertar a ese Pokémon claro, faltaría más oye, ¿y a mí ¿por qué no me dejas pasar? eh, anda el tonto este ¿qué montáis unos niñatos como vosotros? ni de coña no solo por eso y encima sois de esos piratas que van de guays por la vida con su pulsera de desafío vale, vale en serio esta es la excusa más barata para tener un combate si no puedo hablar ¿pero qué dices, tío? lo reventamos claro bocachanclas ¡nos ha llevado bocachanclas! ¡ay, vaya excusa para combatir! bueno venga Stunky ¿qué es eso? una mofeta una mofeta bastante fea en todo serio ah, es uno a uno vale mordisco a ver lo hago no es modificado he visto que los los ataques de tipo planta a este bicho le hacen un daño horrible pero horrible roca agua lo revienta vale estoy probando ataques en otra cosa ¿esto qué tal? ¡ah! esto te hace más duña más pupa más duña bien vale es que me da un poquillo de cosilla porque vamos a llegar al gimnasio igual llegamos al 30 y en ese gimnasio sí de hecho sí igual en el gimnasio son 35 o algo así vamos a llegar justitos muy justitos vale otro el que más tengo es 32 quiero decir tampoco ¿sabes? lo voy a pasar regular al menos que haya ahora una buena zona para entrenar no sé pues la zona esa está muy bien pero los Pokémon tochos joder cuesta mucho matarlos para lo que dan ¿sabéis? voy a buscar un sitio que sea bueno para para farmear para grindear la experiencia ¿qué? ¿algo más? ole 28 33 31 perfecto perfecto represalia ¿qué es represalia? exactamente amigos caídos si yo voy a dar de la tabla la potencia de ataque aumentará me da un poco igual pero bueno maldicioso no lo quiero vale represalia todo aquí al 33 ahora tira no sé cuándo evoluciona el mono de los palos pues al 33 no es desde luego nada lo dejo en tus manos Heldo pero tío pero tío ¿éramos un equipo? ¿qué te pasa? vale parece que este es trebajón pero ¿qué te sé? no sé tío hace mucho sol ya ya pues no le has quitado ni uno de vida al bicho ¿cómo es posible? y solo tiene uno a ver intento con este creo que me lo va a matar igual no ataque arena como odio ataque arena con todo mi corazón siempre que hacer ataque arena fallo siempre todo vamos a hacer una cosa voy a sacar a todo aquí ah eficaz eficaz porque eficaz 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 me lo pone aquí directamente nada mal o Bakichu también hasta el 29 venga este al 28 que absorba un poco de experiencia si es que lo mata intimidación perfecto golpes furia ha evitado la rabia what? con mi idea ¿qué tipo es este? no sé este bicho de qué tipo ¿qué me has hecho? ¿otra vez ataque arena? no pero precisión bajado joder blast hostia pero si te ha dejado la cara como un pan voy a fuego que no sé la precisión que tiene con mi idea la verdad oye ese bofetón te lo guardas ha evitado ay dios no empecemos buena baza dale otra y me revienta ataca por favor es que me cago en la led pero ay dios me cago en todo tío pero como es posible bueno venga Pakichu es que es que parece que lo sabe ataque arena venga que rabia tío la chispa golpe furia venga revientame antes de que ataque yo si es que ataco porque no lo sé pero el ataque arena que ah mira bien fuera ya tiene que volver a curar porque el otro no me ha ayudado nada 900 pikachu en la leche y mil joder nada mal no sé quién más molesto si tú o yo tú a la tira tú y la cobra de los narices un cobra con todo este jaleo mega fuera anda fuera este señor está del bajón total después de haber perdido con tu dread now dread now no sé ni quién es dread now como todos tienen nombres no sé me ha llevado una señora paliza contra aberto ya sé que los combates tienen esas cosas y tal no está bien eh no ha dejado el vestido de Leonel a la altura del betún no me saques a parar de la cabeza me da una rabia tremenda vale también no puede ser estamos hablando del campeón vale vale pues entrenar tío ¿qué pasa maja? vale venga a mandar venga dejadme ir a curarme anda pero no es de Leonel ¿verdad? what what es un señor o una señora me llamo Sally si quieres saber más sobre mí aquí tienes mi tarjeta tarjeta de liga es una de gimnasio vale vale encantado eh que gratis ha sido esto bueno puedo ir a curarme supongo que estarán reventados si no me los han curado ah no no tengo turbo me ha cargado la bicicleta anda bueno pues no la cargues joder yo que quería hacer un turbo antes de ir ahora vamos a poner la de hola ahora ha cargado pues pues ya para la vuelta déjame que que cure ollie deja que descanse anda porque con la tontería se han llevado unos palos guapos desde luego tengo un equipo super raro tú pero vale gracias venga oh y tú también la estación de pueblo par un pokémon un tanto peculiar vale todo el mundo sabe que hay pokémon raros muy bien en fin lo dejamos por aquí espero que os esté gustando pero que voy a dejar un super like si queréis más a lo mejor le pongo a entrenar aquí fuera un ratejo no joder hago el turbo y me choco con esta señora está cerca ¿no? más o menos si vale pues entregaré un poquito supongo espero que os haya gustado me voy a dejar un super like nada esto ha sido todo y hasta otra chao hola soy Paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog ¿puedo irme ya? aún no me cachis ¿puedo irme ya?